Ya tenemos aquí con nosotros el Drip Marketing de la versión 4.3 de Genshin Impact, con los nuevos personajes que llegarán en dicha versión. Ah caray, eso sí me interesa. El primero de ellos es una waifu que ya todos conocerán y ya muchos desean en su cuenta. Me refiero nada más y nada menos que a la Taylor Swift de Genshin, Navia, personaje 5 estrellas de Elemento Geo. La llevaré a casa con mamá. Por otra parte y no menos importante, tenemos a la sorpresa de esta versión. Ya que nos han presentado un personaje completamente nuevo del que no se había visto nada hasta ahora. A no ser claro que seas de los que se liquean todo, en cuyo caso ya le conocerás hasta el color de los calzones. Este personaje 4 estrellas de Visión Piro tiene el nombre de Chevreus. Y aquí, ojo, he de hacer dos aclaraciones muy importantes. La primera es que seguramente habré pronunciado fatal su nombre, así que siéntanse libres de corregirme en comentarios. Y la segunda es que digo que será 4 estrellas, aunque aún no está confirmado, ya que a diferencia de Navia no le dieron un hashtag con sticker propio. Además, se rumorea que en la 4.3 tendremos los banners de Shogun Raiden, Arataki Ito y Albedo. Pero recuerden que esto último está sujeto a cambios, ya que olloverse puede cambiarlo en cualquier momento. Por lo tanto, dime, ¿qué te parecen los nuevos personajes? ¿Piensas tirar en alguno de los banners que se vienen? En lo que comentas, te invito a chequear este video que te dejo aquí en pantalla ahora mismo, donde podrás conseguir unas suculentas protogemas que acaban de salir hace poco, cuando estoy grabando este video. Así que si lo han expirado todavía, te recomiendo entrar al video para poder reclamarlas. Te veo por allí.